El partido importante que tenéis que disfrutar en Córdoba este próximo domingo a las 12 de la mañana porque las tenéis muy pegadas en la clasificación a lo que se refiere y también por empezar el año con nuevas sensaciones, espero que los sigamos, entiendo que es así. Sí, es un partido, siempre da gusto iniciar el año ganando, para nosotros es un partido más, pero como tú bien dices, es un partido que de ganarlo, pues sí que nos alejaríamos del séptimo clasificado. Por lo tanto, vamos con la garantía y con la ilusión máxima de intentar ganar este partido que seguro que no lo van a poner muy difícil. Además estás con una de las nuevas incorporaciones que has hecho en este parón navideño. Sí, estamos aquí con Natalia Santana, una jugadora que creo que nos va a venir muy bien, una futbolista muy rápida, una futbolista con mucho deporte por banda y al final se adapta muy bien al modelo de juego y a las exigencias que yo busco como entrenador. Bueno Natalia, cuéntame, ¿cómo has aprovechado este parón navideño para, imagino, incorporarte al equipo y cogiendo también la filosofía del club? Pues muy bien, estoy súper contenta de haber llegado aquí y ahora trabajar y adaptarme al grupo y coger el ritmo lo antes posible para poder ayudar al equipo. ¿Vas a formar parte de la partida en Córdoba o eso no te lo han dicho todavía? Sí, de momento estoy convocada y la verdad que muy contenta. ¿Ilusión por lo que es tu debut en esta Liga Retro-Bretrola? Pues sí, la verdad que estoy muy contenta y espero aportar lo mejor de mí. ¿Algún gol que otro, no? Ya que juegas también de media punta, si es necesario. Hombre, se va a intentar, se va a intentar. Muchas gracias. Randri, en Córdoba, ¿qué son las almas que tiene, a las que temes, luego si hay algún tipo de baja por parte de estas jugadoras? Pues el Córdoba es un equipo que ha tenido un inicio de Liga muy bueno, un equipo que en casa está siendo muy fuerte, que tiene un repliegue bastante bajo, se mete muy bien en la zona trasera y a partir de ahí, pues bueno, suele buscar muy bien la contra con las tres futbolistas que tiene arriba, sobre todo la futbolista que tiene en banda derecha y ahí es donde van a ser más peligrosas. Nosotros, en cuanto a bajas, la enfermería cada vez se va despejando, tan solamente contamos con la baja de Tere, las demás las tenemos todas disponibles, incluso también esta semana hemos estado trabajando con cuatro compañeras del filial, por lo tanto, tengo 25 futbolistas disponibles, no hemos decidido por 18, ojalá y hayamos acertado y el domingo podamos decir que tenemos los tres puntos aquí. ¿Pero Etaquiles, ya fue una parte de esas 18, todavía es pronto? Bueno, tiene la alta médica, que no es poco, después de prácticamente un año sin poder jugar, pero ahora mismo necesita el alta competitiva. Va muy bien, creo que de las futbolistas que hemos tenido con ligamento cruzado, con operación de ligamento cruzado, es de las futbolistas que más ha trabajado y que mejor va avanzando. Nos vamos dando cuenta de que va teniendo otra vez esa velocidad que tanto ha enamorado a la banda izquierda de aquí de Alhama y creo que más antes que después va a empezar a dar, no solamente a tener minutos, sino a dar muy buenos resultados, porque para nosotros es una futbolista especial que ojalá y que empiece cuanto antes a dar lo mejor de sí. ¿La expedición cuándo parte desde Alhama? Mañana entrenamos a las 10, terminamos el entrenamiento a las 11 y media, hay rápidamente una ducha y nos vamos en dirección para Córdoba con el fin de llegar allí por la tarde para estar descansados, para intentar el domingo por la mañana competir de la mejor forma posible. Muchas gracias y suerte. Gracias a vosotros. Suerte en tu nueva etapa, como azulona. Muchas gracias. Gracias.